...con muchas cosas, con muchos temas, así que sí, bien movidito, bien de jueves, lo que ha quedado de la tormenta, de la noche, que ha sido una tormenta muy fuerte, fundamentalmente ayer también que afectó a Ordóñez, en la localidad de Ordóñez, hoy estuvimos con información exclusiva desde ahí, con notas, con imágenes, mostrando todo lo que sucedió en ese sector gracias a nuestro compañero Federico Handeman, así que ha sido muy pero muy fuerte, una tormenta que durante la madrugada pegaba bastante, pegaba mucho, mucho, yo pensé que iba a ser un poquito más tranqui, pero no, ha sido muy puero, muy intenso. Bueno, saludo al gran equipo y yo te pido a ver algunos de los temas con los que vamos a empezar el pase, hola Majo Quintero, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Todo bien? Buena, 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 qué lindo. Para mí también, gracias por el aguante. Hola Diego Miracín. ¿Cómo te va? Buen día, ¿todo bien? Gracias por el aguante. Hola Lola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día equipo. Sí, una tormenta que también pegó a boca, ¿no? ¿Quién hizo el casting de este programa? ¿Quién hizo el casting? No, ese no era el tape, chicos. ¿Quién hizo el casting de este programa? Voy a empezar con el saludo nuevamente. Hola. ¿Pero por qué así, si la tormenta le pegó a boca? Creo que es algo personal. A boca le pega todo, no se falta la tormenta, boca está... Bueno, qué lindo que... Cuando lo vi el partido ayer, y ser neutral para ese tipo de partido, está hermoso. Menos mal que no fue. Quiero decir algo, en tiempos en donde todos, a todo el mundo critican, y los campos de juego, y las canchas son muy malas, ayer el Kempe se recontra, remil bancó, la lluvia, los jugadores, no se levantó ni una mata. La verdad, felicitaciones. Y suma la gente que estuvo en la tribuna no se mojó porque hay techo, o sea, claramente uno de los estadios más importantes del país, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Pero muy bueno. Muy bueno. No, yo menos mal que no fui a la cancha, estuve a punto y dije, mejor no, mejor me quedé. Pero, Armos, hubieras pasado de la desazona a una súper mega emoción, creyendo que ya estaba todo liquidado, y después, bueno, la tristeza. Sí, pero había, de tarde de viaje, después de estar... ¿Dónde tuviste? Pozo del Molle, loco. Mirá qué lindo, che. Sí, sí. ¿Lo gusta, te lo daba en vida? Qué bueno. Sí, la verdad, no, muy piola. Sí, muy lindo. Bueno, esta idea de ir a los pueblos siempre me copó. Dame tres características de Pozo del Molle por si yo quiero ir allá. Tres características. Un pueblo chico, con gente pujante, te da la sensación de que estás en otro país. Mirá. Bueno, sí, loco, pero ¿y la recesión acá? Inversión, producción, más venta, más empleo. Está bien, son sectores muy dinámicos. Agricultura, ganadería, la industria láctea que está pasando por un buen momento. Pero bueno, todos los lugares donde fui, más inversión, más empleo, más producción, más venta, robotización. Vos estás en el medio del campo, loco, ves tambos robotizados. Estamos hablando de empresas familiares, no estamos hablando de las grandes empresas multinacionales que acopian cereal. No, no, empresas familiares. Ahí está el papá, ahí están los hijos, están los nietos. Mucho laburo. Me quedo pensando en esto de que viajás obviamente por las localidades y pensás en nuestra ciudad, en la ciudad de Córdoba, esto de conocer los distintos barrios, más de 500 que no conocemos como en realidad. Todavía no está especificado cuántos barrios hay realmente en Córdoba. Ustedes vieron que ayer se conocieron imágenes de un robo a un auto en lo que es Villa Belgrano, en el colegio Castelfranco. Y me quedaba pensando cuando veía las imágenes, imágenes tremendas, terribles, obviamente, el auto de una docente, en realidad de la parte de nutrición del colegio, en un sector, en un barrio que generalmente, a ver, en su momento era uno de los más acaudalados, hoy no están. Así hay muchas casas en venta, muchas construcciones. Y me quedaba pensando en todos los barrios donde no hay cámaras. ¿Cuántas veces sucede todas estas cosas que no podemos contar porque no están las imágenes? Porque viste que parece que hay una inseguridad con cámaras y la otra no existe. Claro, o una inseguridad con denuncia y o una inseguridad sin denuncia. También puede ser. Sí, sí, sí. Ahora, con lugar a lo que... De hecho, hay un montón de gente que no denuncia. Sí. Hay un montón de gente que decide no denunciar. ¿Pero por qué decide no denunciar? Porque no... Fíjate lo que le pasó ayer. Ayer, Turco, acá fue noticia que, de hecho, detuvieron a dos policías porque desaparecieron dos celulares cuando fueron a corroborar y a tomar la denuncia de una distribuidora que le habían robado. ¡Gravizo! Le entraron delincuentes, le abrieron una caja fuerte, les llevaron no sé cuántos millones de pesos y cuando va la policía a tomar la denuncia, le desaparecieron dos celulares que después aparecen tirados hacia el costado cuando el tipo empezó a darse cuenta el dueño de la... Entonces, si los que te tienen que controlar, si los que te tienen que controlar te roban, va a decir no denuncia más. El problema acá es... Va mucho más allá. ¿Por qué? Porque quienes tienen que tomar la decisión de qué políticas hay, que son decisiones estratégicas, lo hacen en base a datos. Entonces va a decir, che, ¿cómo tomo una decisión determinada? Y pongo más seguridad acá, en este barrio, en este sector, más cámaras, en base a datos. Ahora, si la gente no denuncia, no tiene datos, la persona es que tiene que tomar la decisión estratégica. A eso iba, porque ayer no sé si lo escucharon. Bernie, ¿se acuerdan quién es Bernie, obviamente? El presidente, quien era ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo que los casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires habían bajado. Que no tenían los datos. Y yo me quedé sorprendido con la declaración. Digo, esto no puede estar pasando. Y empiezo a preguntar en Córdoba, y también los datos es que teóricamente baja. ¿Será porque no hacemos denuncias? ¿Será porque cada vez se complejiza más? O sea, yo tuve que hacer un certificado de convivencia en la policía. Fui a un destacamento y me dijeron, no, acá no lo podés hacer. Nos trataron re mal al principio hasta que, digo, che, ya está todo listo para hacerlo. ¿Por qué me estás mandando? No había nadie, no había nadie en la comisaría. Entonces me imaginaba y yo pensaba, digo, si tengo que hacer una denuncia, ¿cuánto tiempo me lleva? Y ojo que ahora, ahora, desde hace ya un tiempo, vos por la web del Ministerio Público Fiscal, si te haces un robo menor, qué sé yo, te rompieron el auto, te robaron la cubierta del vehículo, te robaron las pertenencias, lo podés hacer mediante la web, ¿no? Acá está la foto, ya vamos a buscar el video, acá está la foto del auto robado, ahí en la zona del Castelfranco. Claro, esto sería muy cerca de la Viracocha, porque esto está bueno de decirlo, ¿no? Hace una semana nosotros mostrábamos un robo en la calle Viracocha. Esto es a 10 cuadras de la calle Viracocha, del otro lado de la recta Martinoli. Entonces está claramente, hay un problema en la zona y tampoco nadie le está prestando atención. Eso sí, por la Martinoli, está lleno de guardia urbana. Sí, pero es lo que yo siempre, yo lo conozco, vivo a una cuadra de ahí. O sea, el colegio está en la esquina de mi casa. Entonces fue ahí nomás a tu casa. Sí. Y esta no es Blas Pascal, es la que baja. Claro, esta no es Pascal, Pascal es la que corta esa calle donde fue el hecho. Pero bueno, negro, ya estamos, ya que es... Todo el mundo sabe, pero bueno, no... Termina echando la culpa a los pobres, dice, no, porque hay pobreza. A mí lo que me sorprende es que esta semana habló el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba y como bandera todo lo que fue diciendo era el tema Boca-Vélez. Y como bandera era que ellos habían logrado la detención o la primera imputación a lo que tenía que ver con una persona de la barra de boca y hoy el comunicado es que le dieron el derecho de admisión a una barra de boca y que decomisaron un montón de cosas. O sea, fulguito para la tribuna. Yo ayer vi el operativo en la autopista Córdoba-Rosario. Yo decía, papá, si todas estas fuerzas policiales, en lugar de estar, ya sé, están haciendo prevención para que después los barra brava no prometan delito. Sí, pero es que después pasa lo que pasó, que no pasara nada, digamos, que está bueno. No, porque ahora la cantidad, el despliegue para cuidarnos de la barra brava de Boca o de Vélez, no sé, boludo. Bueno, pero hoy los datos que se conocen, Majo lo va a contar en un rato, es lo que se ganó con el partido. El impacto turístico. Claro, no se habla de lo que se gastó, se habla de lo que se ganó. Que no está mal, que no está mal hablar de lo que se ganó. Claro, yo ni siquiera digo, eso me parece bárbaro que ocurra, a mí me parece que no es, no debería ser una cosa o la otra. Está bárbaro el impacto turístico, está bárbaro que no haya habido incidentes porque hubo prevención para incautar, sí, incautaron alcohol, era lo de menos, alcohol, drogas, armas, como cada vez que vienen los barra bravas de algún equipo. Por eso estaba bárbaro, felicitaciones por el operativo. Ahora, ¿qué hacemos con la gente a la que no estamos cuidando de barra bravas no, sino de choros que andan por la ciudad todo el tiempo? ¿Cómo es esto que vamos a mostrar ahora? Una moto que pasaba por ahí y que vio la posibilidad de robar, porque es eso, no es que fueron a robar ese auto. Pero que además no hace falta hacer inteligencia. Yo hace, por una cuestión particular, lo hablé hace tres semanas, cuatro semanas con el ministro. Dije, pero vos sabés, sí, ya sé, es muy fácil. Los choros van en moto por la recta Martinoli, se meten por las calles paralelas, o perpendiculares, mejor dicho, chorean y vuelven a salir por la recta. Sí, y eso que estamos hablando de un lugar en donde te llama la atención, porque Avenida Sabatini pasa exactamente lo mismo con Barrio Colón, con Barrio Maipú, en la Avenida Valparaíso pasa lo mismo con Barrio Jardín, en la Richeri lo mismo con Jardín Espinoza, en la San Carlos con Sao Pablo, y así podemos nombrar un montón. A mí me parece, pero capaz que se dé una impresión, a ver cuál es la tuya, Chelo, cuál es la tuya, Majo, Lola, Diego y la de ustedes. A mí me parece que en materia de inseguridad o de seguridad, a nivel nacional y también provincial o municipal, no está pasando lo que ha estado pasando a nivel económico. A nivel económico, a nivel económico todos notamos un cambio rotundo, por el ajuste, por la motosierra, por la licuadora, por la caída de los salarios, por la caída de la inflación, también como algo muy bueno, no podemos negar, baja la inflación, baja el riesgo país, baja el dólar, ya está casi igual el oficial con el paralelo. Pero todo eso que vemos en la economía, más en la macro que en la micro, pero vemos, y de hecho por eso a mi ley le está haciendo cada vez mejor en las encuestas, que el índice de confianza del consumidor que mide la Universidad de Itela, no una encuestadora contratada por el gobierno. Todo eso que vemos en economía, no lo vemos en materia de inseguridad. Sí, lo de economía, déjamelo ver. ¿Cómo? Lo de economía, déjamelo ahí, porque siempre estamos hablando de un grupo. Pero Chelo es innegable que hay cambios. Todavía la gente no lo percibe en el bolsillo, pero los cambios son innegables. Pero bien, pero le pegaste a tener un 60%, pobre turco. Pero eso también, a ver, Chelo. Vamos, el cambio innegable lo está viendo el tipo que más tiene. Pero vos, a ver, Chelo, yo no estoy negando la pobreza. De hecho estoy diciendo también, sí, hay un 50, 60%. Lo que te estoy diciendo es que ahí hubo, desde que asumió Mila y hasta ahora, un cambio en la política económica. Pero por supuesto que hubo un cambio. Eso es innegable. A ver, hay cosas que hizo bien, por supuesto. Hay cosas que eran necesarias de hacerla, por supuesto. Pero hay cosas que la está haciendo mal. Pero no estoy diciendo que está haciendo bien o mal. Yo estoy diciendo, hubo un cambio en la política económica. Un cambio rotundo, abismal, para bien o para mal. No estoy hablando de las consecuencias. Estoy diciendo, hubo un cambio. Esta política no va más, vamos con esta. Totalmente distinto. Eso que hay en materia económica, no se ve en materia de inseguridad. ¿Se entiende? No es que dijeron, bueno, che, ahora todo esto que estábamos haciendo, lo vamos a hacer de esta otra mano. Yo te pregunto, depende pura y exclusivamente del gobierno nacional o el gobierno provincial y el gobierno municipal tienen que tomar cartas en el asunto de una provincia gobernada por el mismo signo político desde hace... Sí, pero digo, ¿sabes qué pasa? Acá yo tengo la sensación que a nivel de seguridad pasa algo parecido, y esto es una opinión tuya, mía. Pasa lo mismo con las cuestiones económicas. Digamos, a todas luces parece que estuviesen jugando a otro partido y sea totalmente distinto. De hecho, igual escuchaba a Patricia Bullock decir mano dura, piquete cero, no, los cárceles no, esto, lo otro. Sin embargo, no cambia nada. Por eso te estoy diciendo, a mí me parece... Después, lo que dice Diego, siempre vos podés aplicar una política distinta a nivel provincial, municipal. Ahora, la política de seguridad macro, que es la que dispone la nación, decís, bueno, che, no sé, se acabó con el tema de los menores. De ahora en más, bajámosle de imputabilidad. Manu, todo eso que después cae en las decisiones provinciales, municipales, eso no se nota. Claro, lo que pasa es que yo insisto, acá en Córdoba, particularmente, se hizo una campaña de gobernación, en donde se le ponía mucho énfasis, no en lo económico, sino en materia de seguridad. Claro. Tanto de Zarzora como de Luis Juez. Fueron la bandera de los dos candidatos. Y vos viste que cambiara algo. No, y vuelvo a insistir, tampoco vi que se juntaran para decir, che, si tenemos algo en común, lo hagamos conjuntamente, porque el problema lo están teniendo todos los ciudadanos. Igual lo que más llama la atención, o al menos a mí me llama poderosamente la atención, que conocimos muchas campañas, lamentablemente fracasadas por parte de quien es actual ministro de seguridad, como es Juan Pablo Quinteros, en donde con su agrupación y con su partido político, se embanderaba hablando de cruzar, dar la batalla contra la inseguridad, y hoy que lo estamos viendo en acción, que ha tenido la oportunidad de llegar a un cargo al que aspiró por muchísimos años, o al menos parecía que lo estaba haciendo, totalmente ineficiente. Hay que empezar a decir que es ineficaz el sistema de seguridad que se está aplicando a Córdoba, o al menos no estamos teniendo resultados contundentes. Y aparte estamos en la crisis policial más grande de nuestra historia. Sí, también. En la crisis policial más grande de la historia de la provincia de Córdoba. Acabamos de contar el caso de este policía, que han pasado a pasiva, ahí déjame darle la derecha a las autoridades de seguridad. No, claro. ¿Por qué? Porque no es fácil, siendo autoridad política, meter en cana a tantos policías. Gracias, eh. Bueno, Chelo, te tenés que ir, gracias por el pase, como todos los días. Dale, nos reencontramos en el día de mañana. Gracias, un abrazo grande, se va el Chelo a dar clase. Nosotros seguimos, 351-546-2686, teléfono para que mandes mensaje, nombre, apellido, tres últimos números del DNI, todas las opiniones que quieras. Acá estamos hasta las 12. Vamos a seguir, ya vamos a mostrar lo que pasó ayer en Villa Belgrano, ahí en la zona del Castillo.